¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un lindo día. En este vídeo quiero compartir con ustedes algunos outfits con un estampado que está muy en tendencias en este 2020 y que es el estampado de cadena que si tú eres una observadora de las tendencias de la moda es probable que hayas notado una oleada de estampados de cadena en tus tiendas favoritas. Así que si te gusta este tipo de estampado te invito a quedarte hasta el final del vídeo para que puedas apreciar todos estos hermosos outfits. Esta tendencia audaz presenta un patrón abstracto y colorido intercalado con cadenas en todas las formas y tamaños. Y la buena noticia es que el estampado se puede encontrar en cualquier prenda o también en zapatos. Está presente en las blusas, en los vestidos, en las faldas. Bueno chicas déjenmelo saber en los comentarios a ver qué opinan ustedes de este estampado de cadena. A mí por lo menos me gusta, así que déjenmelo saber en los comentarios a ver si a ustedes les gusta o no este estampado porque realmente se está viendo muchas prendas en las tiendas online. Se ven muchas prendas con este estampado así que las invito a comentar a ver qué opinan ustedes. Y hasta aquí el vídeo, nos estaremos viendo en la próxima. Bye. Chau.